El Guiñol en Primavera es un certamen que se desarrolla en el contexto de la Primavera Teatral. Surgió en el año 2000 con la finalidad de promocionar el evento y a su vez acercar a los infantes al arte de las taulas. El concurso, llamado en esta oportunidad El Títere y Yo, premia la creación pictórica y literaria. Su convocatoria llega a escuelas granmenses de la primera enseñanza un semestre antes de la celebración. Cerca de una trentena de trabajos se presentaron al 17º encuentro. Los premios fueron otorgados en el Teatro Bayamo de la capital granmense y los merecieron Gabriel Pérez Posa, Isolet Mercedes Delgado Morales y Dianelis Medina Sánchez. En tanto, las menciones fueron para Liusca Aguilar, Estefany González, Cristian Urquiza, Dalia Aguilar, Giselle Blanco, Mérida Borges y Alejandro Borges Ferran. El jurado del concurso lo integró Lucía Muñoz, Luis Carlos Suárez, Juan González Cife, Félix Biamonte y la especialista Elsa González Blanco, reconocidos creadores de las letras y el teatro en Granma. Ellos evaluaron aspectos como originalidad, composición, uso del color y belleza del lenguaje. Se prevé para la 18ª edición del Primavera Teatral, este concurso pictórico-literario amplíe su convocatoria y promoción. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.